Yo adivino el parpadeo de las luces que anotemos, amargando mi retorno. Son las mismas que alumbran, con su paro de reflejos, con las frutas de dolor. Y aunque no pise el regreso, siempre se vuelve a un parque de amor. La vieja calle donde le código, tuya es su vida, incluso su querer. Bajo el volcán y al de las estrellas, que con mi tendencia que vengo. Bajo el volcán y al de las estrellas, que con mi tendencia que vengo. Sin el mundo, sentir que es un saldo en la vida. En el día de nada, en el día de nada, en el día de la mirada, de la noche en las sombras, de la noche en la tierra. Bajo el volcán y al de las estrellas, que con mi tendencia que vengo. Bajo el volcán y al de las estrellas, que con mi tendencia que vengo. Bajo el volcán y al de las estrellas, que con mi tendencia que vengo. Bajo el volcán y al de las estrellas, que con mi tendencia que vengo. Bajo el volcán y al de las estrellas, que con mi tendencia que vengo. Bajo el volcán y al de las estrellas, que con mi tendencia que vengo. Bajo el volcán y al de las estrellas, que con mi tendencia que vengo. Bajo el volcán y al de las estrellas, que con mi tendencia que vengo.